¿Qué es el Frente de Todos? Bueno, en este Frente de Todos, que conformamos con el PJ, con Unidad Ciudadana, con el PAIS, con el Frente de PAIS, con Cuentro, con otros compañeros que integran este Frente de Todos y Todas, tuvimos reuniones así organizativas y bueno, en estas últimas tres semanas lo que nos queda es, además de las reuniones y de hablar con la gente, de explicarle que la boleta larga, la boleta corta, porque hay una confusión fuerte en la sociedad de esto, es organizar la fiscalización y bueno, y tratar de que ese voto la gente lo reconozca, que sepa cuál es el voto de Cristina en Misiones, que es el voto largo, el voto con la candidatura de Alberto Cristina y la candidatura de Cristina Abriti de Cacho Barro. Ese es el trabajo que vamos a hacer en las PASO, como decimos, no hay esa sensación electoral, pero bueno, esto también se debe a que la gente por ahí la última semana comienza a definirse hacia qué partido político va a votar. ¿Crees que hay indecisos todavía? O sea, las encuestas en Buenos Aires dan prácticamente un empate técnico, pero hay una cantidad de indecisos que podrían mover la balanza al final hacia un lado o al otro. En Misiones, en Misiones, creo que vamos a tener, Alberto y Cristina, diríamos, supera el 65% de los votos, ¿no? Inclusive hay municipios del interior de la provincia que van a superar los 80%. Se vio en esta elección prácticamente de provinciales, ¿no? Hay pueblos que la renovación sacó, entre nosotros la renovación sacamos el 90% de los votos, muchos de esos votos renovadores es un voto kirchnerista, ¿no? Un voto de Cristina. Hay que ver a dónde va ese voto, no más ahora. Esa es la puja, diríamos. En la renovación hay mucho voto kirchnerista y, bueno, hoy a nivel nacional, la boleta larga la representamos nosotros, la boleta de Cristina Kirchner, así que esa va a ser una puja, ¿no?, de quién se queda con esos votos kirchneristas en la provincia de Misiones. Porque en el fondo, si bien no hay una interna en el frente de todos, prácticamente en la práctica sí va a haber una especie de interna. Pues sí en... Entre el voto renovador y el voto del presidente. Ah, no, sí, no, nosotros... A ver, ¿dónde... Porque ahí... Vos tenés el voto duro del macrismo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es imposible de sacarlo. Un tipo está mal, está mal, está mal, pero le vota Macri porque no quiere que vuelva a Cristina. Exactamente. Después está el voto que es de Cristina. Ese voto que va a Cristina lo tiene la renovación y lo tiene el Frente País. Por eso digo que... Hoy tiene más la renovación que el Frente País. O sea, lo que nosotros tenemos que es sacarle voto a la renovación. Y ese también es el miedo que tiene el gobierno de la renovación porque con la boleta corta se complica un montón, ¿no? Así que tenemos todas para ganar la elección y hacer una campaña con esta boleta que no hay que recortarla, ¿no? Porque del resultado de las PASO va a depender si Cacho Bárbaro entra a la lista para la primera vuelta, ¿no? Como candidato a diputado. Hoy sos precandidato. No, sí, bueno, seguro pasamos a octubre, ¿no? Yo creo que va a ser dos elecciones diferentes. Esta es una elección en la PASO, ¿viste? Que no hay tanto incentivo, todo especula, ve cómo sale la PASO y en base a eso después ver dónde tenés que aplicar la política, dónde perdiste. Bueno, ahí tenemos que poner... Replanteo la estrategia. Exactamente. Yo creo que la zona del Alto Uruguay, donde siempre estábamos en el Frente País, vamos a ganar casi todos los municipios, ¿no? Después hay que ver otros lugares, Iguazú nos complica un poco, las grandes ciudades, donde está más fuerte, ¿cierto? El macrismo, diríamos, ¿no? Hay que trabajar más fuerte ahí, en tratar de buscar ese voto independiente, ese voto que le votó a Macri, que está arrepentido haberle votado a Macri, pero en el... No, no... Es como que no quiere votar. El voto rechazo. Exactamente. El voto vergüenza que le dicen. No, este sí, pero la verdad que quiero votarle a Cristina, pero no sé qué... O a Alberto, pero me da como que no quiero reconocer eso, ¿entendés? Eso que se nota en mucha gente que la está pasando muy mal, ¿no? Económicamente, pero siempre con esta historia de no volver al pasado, que, digo, no es volver al pasado, porque no es lo mismo Cristina que Alberto. Alberto... No, aparte el contexto es diferente. Es diferente. No es lo mismo, o sea, es un dirigente que ya estuvo, pero el contexto es otro. Sí, sí, no, porque tiene otra práctica política, ejerce el poder de una manera distinta, tiene un consenso, o sea, abierto para dialogar y hablar. Va a ser otra etapa de la Argentina con Alberto como presidente. Cacho Álvaro fue crítico con el Frente de Todos antes de llegar a este acuerdo. Sí. Vos estuviste trabajando con Juan Grabois de la Economía Popular y él continuó siendo crítico aún después de haber del armado en las listas. Mira, a ver, yo te digo, nosotros queríamos estar en ese frente electoral, no nos permite mucha bronca, no digo, pero yo creo que acá marcó un cambio el hecho de que Alberto no haya convocado a nosotros, que no haya llamado a mí en dos o tres oportunidades, que haya dicho, estemos juntos, vamos juntos, ayudame. Esto marca un poquito. Es difícil decirle que no al que es candidato a presidente. Y sobre todo porque necesitamos ganar el país. Nosotros necesitamos recuperar la patria, recuperar los sueños, recuperar la alegría. Y Macri va a entregar a un país destruido, con alta tasa de inflación, con déficit fiscal casi el doble, el triple que tenía Cristina, con una deuda que prácticamente va a ser impagable en el año que viene. Dice, deja un país totalmente destruido. Porque vos viste que siempre el reclamo que hace el macrismo era que la Argentina que le dejó Cristina. Y cuando vos mirás ahora, lo que va a dejar este tipo, esto es un desastre. El doble de desocupación, la pobreza aumentó una barbaridad, los chicos comen una vez por día. Y me parece que esas cuestiones nos tienen que unir a todos. Ya es los reclamo, vos no. Aquí yo me siento, viste, de decir, no, no, estoy contento. No, no, en bancamos todo lo que estamos ahí adentro, viste. También en el fondo era lo que pedía el electorado. Júntense, porque si no, no se le gana. Es lo que dijo también Alberto, si no nos juntamos, ya estuvimos divididos en el 2015, fuimos cada uno por un lado. Bueno, ahora llegó la unidad, más allá de nuestras diferencias políticas que tenemos, tenemos que juntarnos. Y bueno, y eso es lo que hicimos también en la provincia de Misiones. Nosotros, hacía un 20 días atrás, estábamos enfrentados con todos los dirigentes, y hoy estamos juntos. Porque yo, la gran mayoría, trabajó para la renovación, y no se sumaron al país. Pero prima en todo esto el país, diríamos. Así que, por eso, no es que nos abrazamos todos y seguimos estando felices, tenemos nuestras diferencias, pero bueno, hay un objetivo común. Retrocediendo a la elección provincial, si bien el país colocó un solo diputado, ganaron varias intendencias. ¿Cuál consideras más importante? Perdón, la última parte. Si bien lograron una banca en la legislatura, como contrapartida ganaron algunas intendencias. Sí. O sea, ¿cuál es más importante? No, 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 todos son importantes, ¿no? Nosotros pensamos que podríamos haber llegado a tener dos o tres diputados, bueno, faltó 3.000 votos para poner el segundo diputado provincial. Lo de la intendencia fue importante porque termina como una hegemonía, diríamos, de la renovación en toda la provincia. Somos un partido, diríamos, de los llamados chicos, que no tenemos ni cargos provinciales ni cargos nacionales, como tiene Cambiemos, y terminamos triunfando entre municipios. El municipio donde yo salí de la política, que es Colonia Aurora, y el municipio donde también en los últimos años trabajé como presidente de Actín y estuve toda la semana en ese lugar. O sea, para mí hubo una militancia fuerte en esos dos lugares, también en Mago, de Partida Martín, que hizo que ganemos. Seguramente ese trabajo que vamos a tener que hacer en conjunto con los intendentes, ojalá podamos ganar a la nación. Y bueno, yo te digo, si soy diputado nacional, voy a hacer lo que hice como diputado provincial, ¿no? Gestionar, gestionar, armamos un partido de la nada, hoy tenemos cuatro diputados, tres intendencias, caminamos, estamos con la gente, esa relación de la política más cerca de la gente. Si me toca ser diputado nacional, voy a llevar los reclamos que vengo hace mucho pidiendo, que es el tema del Fondo Especial Lleratero, el tema de la jubilación anticipada de los pequeños productores, que se jubilan en el 65, pero no llegan, en el 65 por el trabajo de la chacra, trabajar sobre leyes que defiendan el medio ambiente en la provincia de Misiones, y bueno, y sobre todo, digo, ¿no?, armar una oficina de gestión a nivel nacional, ¿no?, donde la gente pueda tener la posibilidad de acercarse, de hablar, de gestionar, de hacer lo que yo siempre... Mirá, yo tengo un recuerdo de un diputado nacional que es Dalmau, ¿no? ¿Y por qué tengo ese recuerdo de él? Estaba creo que en la secundaria, o estaba estudiando magisterio, porque uno veía que él, como diputado nacional, se preocupaba por la gente de Misiones, lo llevaba, lo atendía, lo buscaba en la terminal, lo llevaba, lo tiraba, lo agarra, lo agarra, o sea, era el único tipo que, como diputado nacional, hacía gestiones para la gente. Entonces, en la zona centro, todos se acuerdan del almohado de eso, ¿no? Y eso vale mucho en la política, ¿no?, cuando vos le das una mano a la gente, ¿no? Y me parece que eso es... Si me toca ser diputado nacional, más allá de todas las leyes, voy a trabajar sobre la gestión, ¿no?, que es importante. La última, ¿qué opinás de la compensación que pide el gobierno provincial en la renovación en su conjunto, que es lo que pretende reclamar en el Congreso de la Nación? Por supuesto que todos aquellos beneficios que podamos luchar todos juntos, los diputados que pertenecemos a esta provincia, que vamos a ser electos en esta provincia, y si me toca a mí, es pelear, cuanto más plata venga a la provincia de Misiones, cuanto más podemos ser fe... Cuanto más federalismo hay, ¿no?, es lo mejor. Así que en esto, por ahí a veces, la renovación se autodenomina como el misionerismo, que solo ellos son los que van a ir a... Y no es así. A mí me toca ser diputado nacional, por supuesto voy a ir a pelear para que vengan los mayores recursos de la provincia de Misiones, y va a ser el trabajo que... Si tengo que acompañar a todos, lo voy a hacer. O sea, ningún diputado de Misiones va a ir allá para estar en contra de que venga más plata a la provincia. Cuando hablo del FEI, hablo de 1.500 millones que podrían ingresar a la provincia para solucionar. El problema de los tareferos y el problema de nuestros pequeños productores. O sea, vamos a trabajar para la provincia de Misiones, por eso nos representamos. No es que... Viste que yo no soy muy obediente tampoco, a mí me cuesta ser obediente. Y bueno, a mí no me van a decir levantar la mano por algo que no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, y es mi forma de ser, y por eso tal vez... Por eso estoy siempre atrás del carro, ¿viste? Siempre empujando, pero bueno, es mi forma de ser y si me toca ser diputado, voy a ser un misionero retobado.